muy buenas a todos chicos que tal estamos en un nuevo vídeo de evopasión soy tocinillo vamos a hacer una batería de vídeos bastante interesante me despido muchos nos va a faltar el de bajar un poquito el de calibración con sonda que lo vamos a dejar para la semana que viene y el primer vídeo que vamos a hacer es el que vais a ver a continuación que es el vídeo de las mejoras que trae el firmware 4.70 para la LG OLED 2019 para toda la gama de 2019 vale sobre todo centrado mucho en Dolby Vision como vamos a ver a continuación con pruebas y vídeos reales vamos a hacer y nada más así que vamos allá muy bien ya estamos aquí lo primero que vamos a hacer es comprobar bueno como podéis comprobar y ver vosotros mismos hemos adelantado la cámara porque mucha gente decía que parecía que la tele era esta pequeña porque estaba muy enfocada atrás y donde estáis ahora situados es más o menos donde yo veo la tele normalmente vale que es unos dos metros y medio y estos son 65 pulgadas espero no tapar demasiado la tele pero también va a servir un poquito para que no me encuadre tan perfecto la imagen y así puedo mostrar el contenido real sin que me eliminen el vídeo vale bueno la putada es que el menú está en el lado izquierdo así que no sé si lo vais a poder ver bien pero bueno voy a echar un poquito para atrás porque lo que interesa es que veáis bien esto si yo voy aquí a general acerca de STV veréis que el firmware que tengo es el 4.70.05 es lo que comentaba la nueva actualización el anterior era el 3.60 o 3.63 o algo así como podéis comprobar es un salto de una versión mayor para quien no lo sepa las versiones mayores son siempre los dos primeros números vale cuando saltamos de la tres punto algo a cuatro punto algo saltamos una versión mayor cuando saltamos aquí es una versión menor vale por ejemplo de 4.70 a 4.75 vale son revisiones menores de un mismo firmware y cuando saltamos en el tercer dígito en los últimos dos dígitos es una revisión menor que corrige algún fallo por ejemplo si vengan a sacarse la 4.70.06 significaría que han detectado un fallo yo que sé que al abrir netflix cada abrir netflix por ejemplo pues que se la app se quita se cierra entonces se sacaría la versión 06 y corregía solo ese fallo vale eso es el tipo de numeración que tiene sigue estando muy alto vamos a bajar un poquito más nada vamos allá con las mejoras lo primero voy a poner aquí lo primero que hay que saber es que este firmware añade soporte para gsync vale para el gsync quien no lo sepa es la competencia del variable refresh rate que utiliza algún otro tipo de tecnología y luego está el freezing que se utiliza md vale sobre todo el que utiliza las consolas el vrr se utiliza por ejemplo la xbox one x y el gsync que se utiliza nvidia en las gráficas de pc para jugar que quiere decir esto que podemos jugar de forma que sin un juego hay un bajón de frames por ejemplo de 60 a 37 los hercios de la tele van a bajar a 37 van a estar siempre sincronizados vale esa sincronía entre lo que vamos a ver en la tele lo que estamos jugando está renderizando la consola hará que parezca que el que el juego es completamente fluido siempre vale no vamos a ver una caída de frames bruscas que nos da sensación de que se ha parado la imagen no vais siempre sincronía por lo tanto es una mejora muy importante el vrr ya lo tenía limitado a un rango de hercios porque si bajaba por debajo de 48 ya no iba sólo iba entre 48 y 60 si no recuerdo mal mientras que gsync baja bastante más hercios y más frames por segundo no sé exactamente cuánto pero baja más y luego faltaría el freezing que se utiliza las consolas que de momento no ha dicho el eje que lo vaya a implementar pero es posible que lo veamos un futuro firmware segunda mejora importante que yo he notado en el motor división esto lo vamos a ver con imágenes a continuación vamos a poner e intentar acercar la cámara para que no nos van en el vídeo por tema de copyright veréis la pantalla quizá un poco difuminada o la sobrepondremos no sé cómo lo haremos pero vamos a intentar que veáis contenido real y es muy importante diferenciar los modos de la televisión cine y el cine en casa y además de eso es muy importante diferenciar cuando usamos esos modos porque uno está más indicado para utilizarlo en apps de streaming de la propia tele y otro está más enfocado a utilizarlo en reproductores externos por lo menos en este firmware vale ha mejorado bastante 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 la serie de cosillas como digo lo veréis mejor del siguiente en el siguiente vídeo en el vídeo que veremos a continuación y otras mejoras menores que es complicado de notar por ejemplo bueno aparte de que han integrado y mejorado alexa quizá he notado que el interpolador tiene un poquito menos de artefactos vale no soy el único que lo notado yo lo vi ayer antes de ayer y me fui a buscarlo a vs forums y hay más gente que lo que lo que lo ha dicho por lo tanto no es un efecto placebo vale no es una mejora muy grande ya os comenté que el interpolador de lg para mí estaría este año en un 8 más o menos no llega al 9 y 9 y medio de panasonic y sony pero se acerca pues lo ha mejorado un poquito y podemos subirle una décima o dos la nota así que otra mejora más que bienvenida sea también nos falta la cuarta mejora que sería el modo 4k 120 hercios que según está leyendo porque yo no tengo forma de comprobarlo lo han habilitado vale que junto con el gsync hará que la pantalla el eje oled de 2009 sea una de las mejores para jugar vale quien quiera quizá algo más relación con cine pues tener a otras opciones también en cuenta pero para comprar juegos la verdad es que es muy difícil encontrar un mejor panel que las del eje de este año las oled y en principio esas son las grandes mejoras que nos trae el firmware 470.05 de acuerdo seguramente encontremos mejoras a lo largo de esta semana así que si hace falta haremos un segundo vídeo de revisión así que nada os dejo como digo con la voz en off y las pruebas que hemos estado haciendo dolby visión dolby visión en casa usando reproductor externo en este caso utilizando un opo un reproductor 203 externo para un para reproducir discos ultra hd y también con las apps internas vale veréis como cambia bastante el usar un modo u otro y también bastante si usamos un reproductor externo o un interno así que lo dejamos aquí espero que os guste lo que vais a ver a continuación podéis sacar vuestras conclusiones y después vamos al final de vídeo una pequeña globalización de todo lo que hemos hablado de dolby visión para sacar más conclusiones como digo en los vídeos de el dolby visión estamos con una demo hdr nos vamos a pasar a netflix y vamos a ir al teret carbon ya tengo que ir preparado no lo vais a notar porque tengo luz ambiental porque si no la cámara se vuelve loca y graba muy mal incluso así fijaos que hay una especie de blooming alrededor de las letras y todo porque mi cámara no muy buena y capta fijaos esto pero bueno la idea es si yo pongo el cine en casa vale tiene un nivel de negro determinado el cine tiene otro distinto vale tenéis que conseguir que en los créditos de alter et carbon usar esta escena os vais al final de cualquier capítulo que veis esto aquí tienes que conseguir que el negro de detrás sea igual en cine y en cine en casa vale aquí incluso en la realidad y en la cámara se ven bien que es como tiene verse cómo se consigue esto en cine en casa tienes que bajar el brillo a 49 con el firmware nuevo que es el 4.60.05 antes lo levantaba aún más había que bajar el brillo a 47 una cosa así vale por tanto brillo 49 modo de dolby visión cine en casa y ahora vamos a ir por ejemplo vamos a ver la tierra nuestro planeta tierra y lista este es vale aquí es probable que lo veáis pixelado o lo que sea vale vamos a ver lo tengo en cine en casa de acuerdo fijaos y yo pongo en cine veis cómo baja el brillo mientras que en cine en casa veis cómo aumenta se ve claramente no fijaos como en cine en casa brilla más y en cine es más oscura la imagen general vale en general lo veis entonces esto ocurre por lo que yo creo que es que en modo mono capa que es el perfil que usa netflix el perfil que usa amazon prime el modo cine en casa y modo cine funcionan diferente de cuando usamos un reproductor externo que es el perfil doble capa mi consejo en streaming como es este caso dejarlo en modo cine en casa con el nivel de negro correcto sin levantar que en este caso como habéis podido comprobar en el anterior en el 3 cargos de que los créditos del final y que el nivel de negro sea muy parecido entre cine en casa y cine en mi caso y ahora vamos a ir al reproductor externo al opo para que veáis cómo cambia la cosa bueno estamos en el opo en mi caso es el chino que es exactamente igual así que vamos a tratarlo como superando por original tenéis la radio también en el canal y en el portal de agua pasión sabéis que es como digo un clon idéntico al opo 203 exactamente igual sólo que no tiene el lector de discos lo primero que hay que hacer aquí es el modo de configuración de hdr tenéis que poner el procesamiento dolby en tv led porque como explicaba si dejamos que lo trate el reproductor bien sea el opo bien sea el son y cualquiera que tengáis lo va a procesar el producto y lo va a mandar tal cual a la tele la tele igual el modo de imagen que pongamos entre los diferentes doble visión que se va a ver iguales por lo menos en la lg porque ya lo está procesando el reproductor lo manda como digamos a través de un tubo vale embebido lo manda sin que la tele lo pueda tocar funcionaría igual que el pastor de sonido sabéis que si el producto manda post de sonido al amplificador el amplificado solamente lo recibe lo decodifica lo amplifica y se lo manda ya decodificado el reproductor pues el amplificado solamente lo amplifica pues aquí funciona igual todo esto es que mandarlo en tv led que sería una especie de pastor de la visión para que sea la tele lo que lo procese y así podemos aprovechar el tema del hdr de la visión cine en casa o cine que aquí como digo funciona diferente vamos a verlo a ver que con que cargue que cargue el tema de las de estos de red de los las unidades de red vale aparece aquí no vamos a si lo allí compartir una carpeta más aparte de la servidor pero así me sirve para que veáis lo que es también el merger fs que haremos un tutorial como veis lo tengo todo unificado como si fuera una especie de raid pero si la de ventaja del raid bueno vamos a utilizar aquaman también podemos utilizar alita pero pero bueno aquaman porque tengo las escenas preparadas insisto aquí veis un montón de brillo jalos y cosas rarísimas que de la cámara y la poca iluminación que tengo ahora porque si pongo un ser una haciendo vais a notar lo que quiero que notéis insisto aquí es probable que lo veáis también pixelado vale si vamos a darle a que siga donde estaba vale y aquí os tenéis que dar cuenta de una cosa muy importante aquí el modo cine en casa no levanta el negro vale en netflix había visto que sí pues aquí no aquí el modo cine en casa tiene que tener el brillo en 50 como veis aquí 50 si lo bajamos de aquí estamos aplastando negro es curioso pero solamente levanta negro en el modo mono capa vale eso lo han hecho porque lógicamente se supone que si estamos reproduciendo un ultra hd como en este caso tenemos la iluminación correcta en la casa en cambio en vamos a pasar para atrás en cambio en streaming está hecho para que el levante negro durante el día para que veáis más detalle pero tenéis que corregirlo como explicado antes vamos a quedarnos aquí estas escenas en modo cine en casa lo tengo todo por defecto sin tocar nada si yo me voy aquí y pongo el modo cine fijaos lo que pasa que brilla más lo podéis comprobar vuestros mismos fijaos como el más brillante de imagen en cine que en cine en casa lo veis y como detalle en sombra se ve claramente no y el cine lo tengo todo correcto 100 150 brillo y todos los contrastes dinámico y todo esto es activado así que no es por eso se ve que cuando procesa la tele el modo doble capa que se utilizan los fijaos como aquí se nota muchísimo por ejemplo lo veis fijaos se ve cuando la tele es la que procesa el dolby visión y detecta que es un perfil doble capa que se utiliza los discos ultra hd entonces el modo cine tiene más brillo que el modo cine en casa por tanto conclusión vamos a dejar puesto esto para que no haya problemas de copyright conclusión con las pruebas de dolby visión es que tenéis que poner el modo cine vale modo cine cuando utilices un reproductor externo para ver discos ultra hd o copias de seguridad ultra hd con dolby visión bien sea en el opo bien sea el panasonic bien sea el sony etcétera por lo menos insisto con los modelos de lg 2019 o led y para las apps internas de la tele esto es netflix amazon prime o x play o lo que sea que solamente pueden leer el mono capa es decir aquellos archivos que ya de por sí tienen el mkv incluido en la pista de vídeo tenéis que ponemos cine en casa con el brillo corregido para que no levante negro que en mi caso es 49 y seguramente de vuestro también pero lo podéis comprobar que los créditos de fondo de alter et carbón y poco más con esto dejamos ya de lado el tema de la visión y volvemos otra vez a la explicación conmigo delante para para ver las conclusiones muy bien chicos como habéis podido ver ya hemos estado viendo escenas en dolby visión cine en casa y en modo dolby visión cine normal como veis puede comprar curiosamente en él estoy con la cara de cansado que llevo una semana de deporte que vamos como podéis comprobar en el en netflix amazon prime y demás apps internas de la tele el modo cine en casa tiene más ap l y no sepa lo que es el ap l significa el brillo general muchas veces cuando gente dice que esta tele brilla más que la otra no se refiere al hdr y los puntos brillantes que lo que los que nos queramos hacer reviews nos referimos se refiere a la escena general que tiene como más brillo en general eso es el ap l pues el modo cine en casa de la visión tiene más ap l el modo cine vale para apps internas sin embargo como habéis podido ver también si usamos un reproductor externo con una película ultra hd en dolby visión se da la vuelta a las tornas siempre y cuando como he podido ver también antes configuramos el reproductor para que el dolby visión lo procese la tele aquí voy a puntualizar lo explicaba un poquito la en la comparativa pero no voy a hacerlo más largo porque quería que se fijase en las imágenes y es que dolby visión cuando hablamos de dolby visión tiene dos tipos de perfiles como habéis podido ver que me esté siguiendo los vídeos uno que es el perfil mono capa vale el vídeo ya está grabado digamos en dolby visión y la tele solamente o el reproductor solamente lo reproduce y luego el perfil doble capa que es el que es muy raro de ver en reproductores porque hay muy poquitos que lo consiguen hacer y es el que utiliza los discos ultra hd ese doble capa lo que tiene es por un lado la película vale sin nada aplicado por encima y luego aparte la capa de visión se llama doble capa por eso el reproductor que se acaba de reproducir la película y a la vez la capa de visión junto con la otra a la vez y superponerla como una especie de 3d vale pues cuando la superpone es cuando estamos viendo la visión que ocurre con este doble perfil que como habéis podido ver seguramente el modo cine en casa de la visión daba brillo en las apps internas porque utiliza el sistema mono capa vale netflix amazon prime el apple tv la nueva mi desil tv y todos estos utilizan una capa y solamente pueden reproducir la visión mediante streaming cuando utilizamos ese perfil ese tipo de dolby visión parece que es más brillante en este firmware el modo cine en casa que como habéis podido ver hay que bajar un punto el brillo en cambio cuando utilizamos un disco ultra hd es más brillante el modo cine que el modo cine en casa además de que el modo cine es más correcto por lo tanto mi recomendación es que utilicéis este último modo el modo cine aparte de todo este lío de capas y de modo de visión ten en cuenta otra cosa el dolby visión cuando hablamos de doble capa la capacidad de descodificar el dolby visión lo puedo hacer o el reproductor o la tele como habéis podido ver en el opo podemos configurarlo en automático que según decisión de opo elegirá uno u otro normalmente siempre el reproductor podemos forzar lo que lo haga el reproductor o podemos forzar lo que haga la tele mi consejo mi opinión después de haber estado tres cuatro días trasteando con esto es que dejéis que lo haga la tele vale lo pongáis en modo tv led porque de esa forma el reproductor no toca para nada la capa de visión y se lo manda a la tele y la tele la que la procesa las teles cada año van retocando los perfiles de dolby visión de hdr y mejorándolos por lo tanto siempre va a ser mejor opción que lo procese la tele y además como habéis podido ver y es muy curioso en los vídeos que supuesto antes si dejamos el modo automático o el modo player en el opo da igual que cambiemos el modo de visión entre dinámico cine en casa cine o normal porque se ven exactamente igual los cuatro porque es el reproductor que está decodificando del división y se manda a la tele entonces la tele no sabe tu modificas los perfiles pero da igual porque ya lo ha hecho el de codificar el reproductor en cambio si podemos que lo haga la tele sí que podemos cambiar entre los perfiles de visión y veremos cambios entonces otra ventaja que tiene dejar que haga la tele y precisamente por este último motivo tenemos que dejarlo en modo tv led para que podamos poner el modo cine y tengamos un poquito más de brillo que con el resto de modos manteniendo siempre la norma correcta conclusión después de los 15 16 minutos de vídeo para hacer un cuadro resumen tendríamos que si utilizamos netflix amazon prime y cualquier otra app interna de la tele que pueda sacar la visión insisto app interna de la tele utilizaremos el modo dolby visión cine en casa con el brillo por lo menos en este firmware en 49 vale que es exactamente igual que el otro modo pero con más brillo y si utilizamos un reproductor externo mi consejo es que si os deja lo configuréis para que la decodificación de la visión la haga la tele y nada como los settings que visteis en el vídeo de agua pasión así que ese es el resumen de las mejoras y modos de dolby visión y en cuanto al g-sync voy a intentar si no lo habéis visto ya a lo largo de la revisión podido que veáis algún tipo de escena de juegos con g-sync activado para que veáis que funciona perfectamente y en el modo 4k 120 euros así que el eje muy bien por las mejoras está intentando mejorar cada día más el televisor así que echamos por ellos y también han anunciado por cierto soporte para mitad del año que viene o sea quedan seis meses todavía de soporte de lpcm a través de arc vale para no hacer más largo el vídeo el lpcm o pc m es el audio ya decodificado 5 sin comprimir qué pasa que esta tele si utilizamos el arc para sacar el audio cuando pasa por pc me lo convierte a estéreo vale pues esto lo van a corregir y lo van a dejar pasar tal cual en pc m 5.1 7.1 lo cual es una excelente noticia para los que utilicéis consolas porque en lugar de conectarlo al amplificador y amplificado a tele podréis conectar la consola directa a la tele y de la tele al amplificador por arc y el audio no tiene ningún tipo de pérdida así que otra mejora más y bienvenida sean así que nada espero que os haya gustado el vídeo vamos como digo intentando hacer dos vídeos por semana muy justos pero bueno lo intentamos hacer y este fin de semana tenéis un maratón de vídeos de agua de pasión así que espero que os guste y cualquier cosita metéis a vuestra entera disposición muchísimas gracias por pasar el tiempo el fin de semana con nosotros espero que os haya gustado el vídeo si os gusta por favor darle al like ya somos casi casi 4.000 nos faltan 80 y pico personas así que ahí estamos creciendo y es como siempre gracias a vosotros así que nada un saludo de nuevo muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo vídeo